Hola, un cordial saludo, soy Romina Tivid, creadora del blog Mama21, un sitio en español que inicia en el 2009, dirigido especialmente a las mujeres latinas que viven en Estados Unidos. Además de llevar adelante mi blog, también colaboro con algunos sitios en español a través de creación de contenido y también en algunas plataformas digitales e impresas, online y offline. Y también llevo adelante mi sección Blogs en Español en about.com que es un sitio sobre blogging y también como el nombre lo dice está en español, así que si quieren aprender más sobre cómo llevar adelante, mejorar, hacer crecer e incluso monetizar un blog, me pueden visitar allí. Quiero agradecerles por la invitación a compartir un poco de mi experiencia y todo lo que he aprendido en estos tres años trabajando en plataformas digitales principalmente. Nos vamos a enfocar entonces en las redes sociales. Vamos a ver si las mismas son o no importantes para difundir un blog o una página web. Bueno, déjenme decirles primeramente que por supuesto las redes sociales son esenciales en estos momentos en que todo pasa por las redes sociales para difundir ya sea contenido de un blog o contenido e información de una página web. Pero no solo es importante para difusión, sino y tal vez lo más interesante de todo, para hacer una conexión con nuestro público. Es una conexión que a través de las redes sociales se da en el momento y nos permite a nosotros no solo llegar de una manera diferente, tal vez un poco más personal, sino conocer un poco más a nuestro público. En el caso de que sea un blog, podemos conocer más y eso nos permite comprometernos de una mejor manera para entregar lo que nuestro público está esperando de nosotros. Y en el caso de que sea una página web o una página de un negocio, para conocer mejor a nuestro público, a nuestros clientes, a nuestros compradores. Podemos a través de nuestras redes sociales saber qué es lo que ellos están esperando de nosotros, saber qué opinión tiene el cliente de la marca, saber qué es lo que espera, saber en qué aspectos nosotros podemos mejorar. Las redes sociales definitivamente son fabulosas para ello. Si nosotros, bueno, me preguntaban en el email que me mandaron, ¿qué redes sociales utilizo yo? Especialmente yo utilizo, aunque hay muchas y todas tienen sus beneficios, hay que también ser realistas y decir algo. Las redes sociales ocupan mucho tiempo, por lo tanto no se puede estar en todas las redes sociales a la misma vez. Bueno, yo no lo puedo hacer. Pero sé en dónde están mis lectores y están en grandes grupos, especialmente en dos. Y ahora hay una más que es una nueva, pero especialmente están en Facebook, en Twitter y ahora comencé a usar Pinterest. Pinterest es una red social algo diferente, es mucho más visual, más gráfica y conecta de una manera tal vez no tan directa y personal como lo hacen Facebook. Y Twitter. Hablemos de Facebook. Facebook es la red social que más audiencia trae a mi blog. Allí está la mayor concentración, en específico el grupo que sigue en mi blog, son mujeres latinas en Estados Unidos. También tengo seguidores de otros países, pero específicamente en Estados Unidos. Y ellas utilizan muchísimo Facebook, incluso las que son amas de casa, mujeres, están todo el día conectadas a Facebook. Ya sea que viene la computadora en la casa o cuando están en la calle en los teléfonos. Así que la mayor cantidad de audiencia a mi blog viene a través de Facebook. Aunque ustedes podrán ver si visitan mi blog que tengo más seguidores en Twitter. Pero ¿por qué es esto? Porque en Twitter tengo más conexiones con las marcas. Las marcas utilizan mucho más Twitter. Entonces, y si bien mis lectoras también todas están, o la gran mayoría utiliza Twitter. En realidad, Facebook es la que más me sirve para conectar y conocer a mi audiencia. ¿Cuáles son algunas estrategias que me han dado buen resultado? Según, yo para saber qué es lo que buscan en mi blog, tengo instalado en mi blog una herramienta de análisis de estadística que se llama Google Analytics. A través de Google Analytics yo puedo ver, y ahora que está en una versión mucho más avanzada, incluso se puede ver en el mismo momento qué es lo que están leyendo. Se puede ver no sólo qué es lo que están leyendo, sino a través de qué sitio o motor de búsqueda vinieron. Qué es lo que buscaron, o sea, si querían, por ejemplo, ver ropa para niños. Entonces me aparece a través de qué términos ingresaron a mi blog. Y a través del paso del tiempo, cuáles son los artículos más leídos en mi blog. Otra de las maneras que yo puedo ir viendo qué es lo que mis lectoras esperan o qué es lo que más les interesa, es a través de los comentarios en mi blog. Y por último, Facebook para páginas, también tiene un, que no es tan desarrollado como el Google Analytics. Déjenme decirles, haciéndole un paréntesis, que Google Analytics es el mejor para medir las estadísticas y es el más, tal vez, el más preciso. Porque los diferentes medidores de visitas pueden variar un poco en los números, uno entre otro. Pero a través de los años, el más preciso es Google Analytics que yo he podido comprobar y en el que más confío. Como les decía, Facebook también tiene un seguimiento de estadísticas. Entonces allí también ustedes pueden ver desde dónde son sus visitas, entre qué edades tiene su público, la mayoría o el promedio de edad de las personas que visitan su página. Y cuáles son, otra vez, los artículos más leídos. Entonces, a través de eso, siempre estar, no solo generando, por supuesto, contenido de muy buena calidad, sino tratar de llegar, de generar una conversación. De tratar al público como si fuera un amigo, que estamos conversando cara a cara y hacer preguntas, tirar siempre a lo mejor temas disparadores que generen conversación. Para de esa manera, entonces, lograr un compromiso, lograr una conexión, sería la palabra, con el público, con el lector en este caso. Y entonces, a través de la conversación, también saber qué es lo que el público está esperando de nosotros. Eso es lo más importante. Para que un sitio tenga éxito, no se puede ignorar lo que nuestro público está esperando de nosotros. Por supuesto que siempre el contenido de calidad, la calidad es lo más importante y, por supuesto, es lo que va a ser la diferencia entre un servicio y otro similar que se puede encontrar en Internet. Porque la verdad es que ya en Internet, hoy en día está todo. Lo que marca la diferencia, la gran diferencia, es la calidad y tal vez la inteligencia con la que sepamos llevar adelante y difundir nuestro sitio. Entonces, les dije, en las redes sociales que me muero, mayormente Facebook, luego Twitter y Pinterest, que es un poco más gráfica. Pero, si ustedes son dueños de páginas de negocios o marcas, Pinterest es muy importante porque al ser tan gráfico, pueden allí promocionar mucho de las cosas que se ven. Me preguntaban si soy usuaria, si utilizo Facebook Ads. Yo sí utilizo Facebook Ads y me parece una manera muy buena de promocionar el contenido de mi blog. Bueno, Facebook Ads para mí ha sido muy bueno. Yo lo puse cuando mi blog tenía más o menos 400 seguidores a través de Facebook. Y en unas pocas semanas pasé de tener 400 a 1000 seguidores. La publicidad de Facebook para mí es muy buena porque uno le puede poner cuánto quiere gastar en un día o en una semana. Entonces, si uno tiene un presupuesto, por ejemplo, no sé, que quiere gastar 20 dólares en una semana, 10 dólares, 5 días en una semana, lo puede hacer. Y Facebook se limita a eso que uno puso. Y uno también le puede poner a quién quiere, ante qué perfiles de usuarios de Facebook uno quisiera que aparezca la publicidad. Por ejemplo, en mi casa yo he puesto mujeres que hablen en español, que tengan entre 18 y, bueno, 18 para arriba de año. Y especialmente que vivan en Estados Unidos o en algunos de los países de Latinoamérica, pero especialmente en Estados Unidos. Uno lo puede personalizar muy bien con las características que uno está buscando, en dónde aparezca la publicidad de Facebook. Y lo más importante, cuidar el presupuesto para que uno después no tenga la sorpresa de que le viene una cuenta extremadamente alta. No, eso lo maneja uno. Incluso cuando uno a lo mejor no tiene el presupuesto en una semana, le puede poner pausa a la campaña. Y cuando se vuelve a tener el presupuesto, se la vuelve a activar. Y eso es todo. Es muy, muy práctica. Lo que sí, Google AdWords no tengo. Así que en este caso, nunca tuve Google AdWords. Y la verdad que nunca le he puesto Google AdWords a mi blog. Porque cuando yo hago una búsqueda, por lo general, a través de Google, jamás hago click en las que son promocionadas. Que aparecen primero. Cuando uno hace una búsqueda a través de Google, las dos o tres primeras dicen promotional o Google Ad, algo así. Y yo nunca le hago click a esas que me aparecen. Entonces, la verdad que como yo no lo utilizo, no creo que ve. Y tampoco me gustaría que mi blog apareciera así. Así que bueno, en este caso no les puedo aportar nada más. Las horas. ¿Cuáles son las mejores horas para difundir, ya sea en Twitter o en Facebook, el contenido? Bueno, dicen los expertos en análisis de estadísticas que las mejores horas son entre las nueve de la mañana y las doce de o una del mediodía. Y luego entre las tres y las seis de la tarde. En cuanto a estos consejos, hay que tener en cuenta que puede ser relativo. Primero, por la diferencia horaria entre el Atlántico, el Centro y el Pacífico. Así que si es por eso, es como que todo el día. Y la otra que tienen que tener en cuenta es que lo mejor que pueden hacer es ustedes analizar las estadísticas de su sitio. Y ver en qué horas han sido más visitados. En mi caso, siempre sube y muchísimo las visitas después de las cinco o seis de la tarde. Así que quiere decir que después que la gente sale del trabajo y vuelve a la casa. Bueno, se ponen a visitar las páginas en internet. Pero de todas maneras, como les digo, eso es muy relativo. Y aunque están esos consejos que les decía entre las nueve de la mañana, las doce del mediodía, las tres y las seis de la tarde. Recuerden eso, de que en el país, aquí en Estados Unidos, hay diferentes franjas horarias. Y entonces puede ser muy relativo. Sin embargo, sí hay una gran marcada diferencia con los días de la semana. De lunes a viernes, sobre todo los lunes y los viernes, suele haber un gran alto volumen de tráfico en las redes sociales y en las páginas. Y este nivel baja y con gran marcada diferencia los fines de semana. Sin embargo, hay algo que podemos tener en cuenta. Como los fines de semana la mayoría de la gente no sube contenido a la red por el hecho de que hay supuestamente menos gente utilizando, ya sea las redes sociales o las páginas, podemos aprovechar para hacer la diferencia y subir contenido. Entonces, atrapar la atención de aquellas personas que sí están utilizando la red. Es una prueba que se puede hacer a ver qué resultado no. Pero sí, los días de semana, de lunes a viernes, y principalmente los lunes y viernes son los días que más tráfico se puede detectar en las redes sociales y en la red, en la red en general. Consejitos sobre lo que no se debe hacer. Sobre lo que no se debe hacer. Yo creo que lo más importante que se debe evadir es tratar de ser alguien que no se es. Entonces, ya no importa que no seamos un blogger, que seamos la representación de una marca. De todas maneras, no tratemos de dar o de darle una impresión de algo que no somos, porque en definitiva atrás de las computadoras hay personas y las personas lo sienten. Entonces, eso no nos conviene. Siempre ser reales, ser sinceros y dar siempre ese toque de originalidad. No querer ser como los demás, tal vez porque hemos visto que otras páginas son muy exitosas, entonces decir, bueno, voy a seguir ese camino porque veo que así funciona. Yo creo que lo mejor es siempre darle ese toque personal, que esa es la gran diferencia y es lo que está haciendo el mundo de los blogs tan exitosos. El toque personal y la sinceridad. Por supuesto que siempre ayudan un poco de alegría, un poco de humor, positivismo. Para mí también es muy importante utilizar esas herramientas. Esos serían mis consejos. Sobre lo que no se debe hacer, bueno, principalmente eso. Después están los consejos técnicos que no se deben hacer, como por supuesto, y tal vez esto parezca obvio, pero bueno, tendría que mencionarlo, que es copiar contenido de otros sitios. No, eso no se debe hacer. No solo que no es bueno ética y moralmente, sino que Google penaliza a los sitios que copian contenido de otros sitios. Otro consejito sobre lo que no deberían hacer. Bueno, creo que eso sería lo más importante. Estoy repasando las preguntas. Bueno, por lo que veo he respondido a todas las preguntas que me enviaron. Los invito a que si me quieren dejar alguna otra consulta, recuerden que me pueden visitar blogs en español en about.com y sería blogspaniel.about.com y si no, los invito a que me dejen preguntas aquí debajo del video y en lo que pueda, por supuesto, les voy a responder. Espero haberlos ayudado un poquito. Hasta la próxima. Buena vida. Gracias. Gracias.